Corcero Corcero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darnos la luz Y también salvación Perdiste Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz La borraste Jesús Hoy Te alabo Señor Con todo mi corazón ¿Por qué? Porque Tú eres mi Dios Porque Tú eres mi Dios Y mi buen Salvador Que moriste por mí ¿Por qué? Hoy te alabo Señor Hoy todo mi corazón Porque, porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador Que moriste por mí Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador